¿Sabías que tu hijo puede desarrollar habilidades clave mientras juega? Presentamos el cubo de percepción visual en Tupper de Educate. Con sus 24 piezas de colores, este juego estimula la coordinación mano-ojo, las habilidades motrices finas y el pensamiento lógico. A través del encaje y emparejamiento de figuras geométricas y colores, los niños mejoran su destreza manual y fortalecen su capacidad para reconocer y resolver problemas de manera divertida. Haz que el aprendizaje sea parte del juego con el cubo de percepción visual de Educate.